Música Hey muy buenas a todos Aquí Janin Pegasus en un nuevo gameplay Como veis empiezo aquí Porque quería liberar este puesto Como veis ahí tengo Un maldito enemigo Amigo queda Quieto Uh Ostras Por intentar hacerlo bien Eh Jolines Como es que me pilla El rey min no La queréis vosotros Mamones Ahí estamos Demuestra lo que vale Ala Afreir espaguetis Fuera 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 Y este vehículo Para que nadie pueda Andar con él Fuerecito Que te vi Amiga Que te vi Quiero coger algo de él Uh Estoy o... Estoy oyendo lobos Y no me mola En... En el juego Eh Venga Subimos Igual este vídeo También va a ser de... Mirar cosillas de estas Ah vale Puedo partirlo Pero no me interesa Tirarme ahora Estoy subiendo Así que Lo de tirarme No me mola En estos momentos Subamos Subamos Perfecto Vamos Vamos Se refiere Que los quieren Para el ejército Suyo Ese por ahí Y hay otro Pero me lo pasé Así que Vale No Vamos a liberar esto Ahí lo llevas Vamos a ver Recordad los episodios van a ser de 20 minutos Eso lo dije en el episodio anterior Ahora Estos van a ser de 20 minutos Eh ¿Qué nos regala? Ah Interesante Creo que la compré Pero interesante Creo que es aquí No Puede ser Que sea uno más abajo No No Vale Subimos Ahora vamos a bajar Me pego Me pego un collejón Pero da igual Tiene Tendría que estar por aquí El baúl Supuestamente está dentro Vale Mira la de armas que hay aquí Que susto Pensé que estaba viva ya Vale Nada por aquí Hay una serpiente Que me da muy mal rollo Amiga mira Fuera La desintegre Vale Vamos a mirar el mapa Vale Ya tenemos liberado eso Y ahora Nos marchamos Podría ir a donde amita Pero no No voy a ir Aunque yo creo que llego Mira es que llego Fíjate Vale Va Vamos Ahora iremos a donde amita Pero primero quiero ir A mi casita A la hacienda Gale Quiero hacer un viaje rápido Y mirar ciertas cositas Primero antes de nada Nuestras flores Y voy a comprar a tope de jeringuillas Porque las misiones de historia Suelen ser complicadillas He hecho una rima lo tonto Pero bueno Voy a quitarme este Y este Y ahora ya vamos por aquí Voy con este Este de aquí atrás ya está ¿No? Si, 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 si Y ahora si Vamos a coger todos estos Vale Y ya está Y ahora iremos a coger jeringuí Vamos a cogernos todo A tope de jeringuillas Y iremos a la misión de amita Nueva arma desbloqueada Compramos munición Vendemos todo Vale Y ahora vendemos Estas cosas Doscientos cincuenta y seis mil Oh, perfecto Desbloqueada esta Desbloqueamos esta Pero como ya la tenía comprada No cuenta Vamos a personalizar esta arma Y me la voy a poner Donde el lanzallamas Que ahora no necesito el lanzallamas Vamos a ver Silenciador Mira óptica Cargador ampliado Pinturita Y granito Vale Puedo llevar dos Así que El cargador me da igual Hemos comprado un arma Eso está bastante Bastante bien Así que ahora Ya nos marchamos Vale Vale Nos ponemos por aquí Y decimos ¡Oh, Jerónimo! Soltemos paracaídas Piñazo Es bastante bueno Vamos a donde amita Y ahora continuamos Vamos a ir desde aquí Quiero ir andando Para en el próximo episodio Ya Hacer la misión Prácticamente Maldita sea Sabía que me iba a matar Sabía que me iba a matar Eso lo tenía clarísimo Pero me dejé matar Por el simple hecho De que quería No Quería recuperar las balas Y toda la vida Así que Por una parte Está bien Venga No, esto no ¿Veis? Ya se han vuelto Ya han vuelto a crecer Pero paso de ellas Quiero ir Al ¿What? Si puse el paracaídas Bueno De hecho vamos a ir a la misión Hoy ¿Qué carajo? Así que Mapita El punto más cercano Es este Vale Ponemos marcadora Mita No sé que misión Nos tocará Hoy Pero la haremos En el próximo episodio Estaba Haciendo unas cuantas Tranquilos Ahí estamos Si habéis oído Un ruido Es que estaba Haciendo unas pequeñas Cuentas No Haciendo unas pequeñas Cositas Estos ya son Mejores metros Muy buenas tardes Aunque en realidad Serían noches Para mí Para ellos No sé que sería Vamos a ver Vamos a ver Vale Ya sé cómo subir De acuerdo Utilizo el gancho Para subir La Madrid En Games Week Se anunciaron Muchos juegos Interesantes Y uno de los Que espero yo Es El siguiente Al que voy a subir Un poquito Después A mí te acoges Unos lugares En la mar De extraños Pero bueno No te culpo Que no me persigan Vale Vale Les doy Esquinazo Vale 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 Perfecto Ya me dejan En paz Vamos aquí Que es donde Supuestamente Está Mita ¿No? Ah no Está un poco Más lejos Vale Bajamos por aquí Y ya estamos A puntos De llegar A Don Damita Que fijo Que nos dice Por qué Has elegido A Shabal Has hecho El tonto Y Te voy a matar No En realidad No nos va a matar Pero bueno Vale 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 Con eso me basta Amita A ver Que nos dices ¿Qué tal? ¿Qué estabas pensando AJ? ¿Que la droga No trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado No solo eran droga Eran libros Medicinas Podríamos haber construido Un hospital De verdad Pero no Sabaldico Las drogas son malas ¿Y tú quemaste Nuestro jodido futuro? No creo que Lo siento ¿No era mi turno De palabra? ¿Debería caminar Por detrás de ti Haciéndote reverencias? Tú no viste Kirat antes de la guerra Yo tenía Seis años Cuando mis padres Me dijeron Que debía casarme Seis Ese es el mundo Que quiere Shabal Solo digo Verás Shabal No es todo Lo que parece ser Si estuviese Realmente preocupado Por su tradición ¿Por qué no te pidió Que protegieras Las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira Paul está intentando Destruirlas Como parte de su campaña Para desprestigiar La senda dorada Ahora mismo Es lo último Que necesitamos Vale Parece que ahora Tenemos que ir A un lugar sagrado A 286 metritos Pues aquí Vamos a dejar Este gameplay No voy a hacer Captura de este vídeo Pero bueno Espero que este vídeo Os haya gustado Darle like A favoritos Y todo todo lo demás Y en el próximo episodio Vamos a Ayudar a Que esto no sea destruido Venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!